Cuando comenzamos, lo primero que pensamos es educar a la gente, a que tomen té como nosotros tomamos, que es haciendo mezclas, blends. Entonces, no tomar solo té negro puro o té verde, sino con sabores, con experiencias, con inspiraciones diferentes. Entonces, nosotros somos persas, la familia, entonces mis padres vinieron a Perú y desde siempre hemos tomado té, o sea, es normal. Es como tomar aquí, no sé, café, además que no tomamos alcohol, entonces es realmente parte de entretenimiento y del día al día. Entonces, el té siempre ha estado en nuestras vidas y mi mamá siempre sacaba, por ejemplo, jazmines y ponía en el té pétalo de rosa, cardamomo. Entonces, la idea de hacer blends siempre existió. Hace un año es que decidimos y dijimos, yo dije, ¿qué pasa si vendemos? Porque a todo el mundo le gusta. Entonces, ahí comenzó. Todo esto es por mi mamá, ella es la que siempre nos ha preparado té, es la que siempre ponía ingredientes dentro del té negro. Nosotros tomamos té negro por tradición. Entonces, de ahí es que vino la idea. El primer té, que es el té místico, lo hice porque es un blend tradicional persa, que es rosas y cardamomo y té negro. Entonces, y eso es lo que más le gusta a mi mamá. Entonces, la primera era para ella también. Así de importante es la familia, el esmatín. Bueno, la mamá vino primero. Mi nombre es Anissa Matinsají y esto es el esmatín té. La planta Camellia cinesis se llama, se llama la planta el té, tiene diferentes métodos. Tiene método de hacerlo té blanco, que son los tips, que solo se seca. Tiene el método de hacer té verde, que se seca un poquito más o se tuesta como el sencha. Y el té negro, que tiene un proceso de oxidación y fermentación. Es la misma planta. Esa misma planta tiene todos sus sabores, que aparte tienen muchos derivados como oolong, puer, etc. Pero aparte tú puedes agregar sabor. Por ejemplo, le puedes poner cardamomo, le puedes poner naranja. Entonces, al crear eso, comienzas a hacer blends. Blends entre té o hasta puedes hacer blends entre té verde, té negro. O sea, blends es el concepto de mixturar y mezclar. Entonces, al mezclar, podemos mezclar sabores como tipos de té. Tratamos de hacer lo más que podamos a mano. Los pétalos, por ejemplo, los cortamos a mano, que son delicados, las rosas, que son las más pequeñas. Hay muchas cosas que nosotros deshidratamos. Y el proceso realmente es, no sé, con mucho cariño. O sea, realmente no sé cómo explicar que creo que el main ingredient es amor. O sea, se hace con mucho cariño. No sé cómo explicar. Es como, es muy importante, es muy importante que se haga con excelencia también, ¿no? Que se haga con, con, y que sea justo. O sea, estoy tratando de hacer acá algo que sea diferente a todos los negocios que yo he visto en mi cabeza en el pasado. A todo lo que, conocimiento que tengo de cómo es, no sé, los negocios hoy en día, todo el comercio. Lo que estoy tratando de hacer sea algo donde lo más importante sea que esté hecho con cariño y con excelencia. Entonces, tú al tomarlo, tienes que sentir lo que yo ahorita estoy sintiendo al explicándote la emoción que tengo de hacerlo. Entonces, Les Martins tiene que ser así siempre. Y eso es parte de la política, ¿no? El hecho de que sea con mucha excelencia y apuntando siempre a servir. O sea, que esté hecho para que realmente te haga bien, ¿no? Sea tanto como emocional como físicamente bien.